La profesora se va a 0,1 segundo de la clase, el callado del salón automáticamente. ¿Antes de las armas? Hoy te enseñaremos a construir una metralleta con cartón. Pero tranquilo, podrás utilizarla. Sí, tu metralleta disparará. Empezamos haciendo la parte más importante de la metralleta, los cañones de disparo. Parece un mecanismo muy complicado, pero si sigues los pasos de nuestro artesano no habrá ningún problema. Utiliza el pegamento más potente para que tu metralleta no se desmonte. Es de cartón, pero debe ser muy resistente. No olvides hacer las recámaras para que las balas puedan cargarse. Ahora probemos que los cañones giran y... ¡lo conseguimos! Esta manualidad va por muy buen camino. Estas piezas le darán más estabilidad a los cañones. Así cada disparo alcanzará su blanco. Y este sistema de muelles hará que los proyectiles salgan... Gracias por ver el video. Gracias.